Buenas noches mis amigos, saludos a Cocinando y más con Don José. Aquí estamos en Enero 5, ya en el año 2024. Muchas felicidades a todos mis suscriptores y a todos los que me están dando like. Muchas gracias, suscríbanse y dame like, amigos. Mira, aquí estamos haciendo un pollito nachote al carbón. Y como siempre, miren, aquí estamos en el patio. En el patio. Y aquí está mi perrita Penny, que también me acompaña. Mira, aquí está conmigo. Ella siempre me acompaña también en las carritas asadas. Y aquí estamos haciendo este pollito. Este pollito, miren nomás, en nachote al carbón. Muchas gracias a todos mis suscriptores por suscribirse a mi canal Cocinando y más con Don José. Y de todo un poco con Don José. Síganse suscribiendo, mis amigos, y dame like. Para que sigamos subiendo estos videos y vean lo que hacemos. Pollito al carbón en achote en el patio. Y con mi perrita Penny, que allá anda, mira. Nomás que no le deja ver el humo. Muchas gracias, mis amigos. Y feliz año nuevo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.